Occidente se olvida de las verdaderas razones de la crisis en Ucrania y culpa a Rusia de los problemas, cree el presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Julio César Gambina. Gambina explica que el origen del problema es el golpe de estado en Ucrania, verdadero rival a un gobierno electo por la sociedad ucraniana. Mientras tanto, lo que Estados Unidos y la Unión Europea intentan hacer en el Consejo de Seguridad es tratar de culpabilizar a Rusia como responsable de los problemas, dijo el experto ART. Según sus palabras, la situación actual ha sido una sorpresa para Occidente. Estados Unidos y Europa nunca se imaginaron que iba a haber una respuesta como la que tiene Rusia, que, entre otras cuestiones, sigue asistiendo económicamente al estado ucraniano pese a las dificultades, señala Gambina. El presidente de puesto de Ucrania, Viktor Yanukovych, cree que el país está a un paso de la guerra civil y ha instado a los soldados ucranianos a no cumplir órdenes criminales contra el pueblo. Yanukovych mantiene que Kiev decidió lanzar una operación especial en el este del país asesorado por el director de la CIA.